Bueno, buenas noches a todos. Hoy se realizó la última reunión de la Mesa Política de Cabildo Abierto del año 2022. Analizamos diferentes puntos. En primer lugar, hicimos un balance de lo actuado durante el año. Un año que tuvo signado en su primera parte por la campaña de defensa de la Ley de Urgente Consideración, que culminó en el referéndum del mes de marzo. Se evaluó positivamente lo actuado. Un año en el cual se le dio el fin formal a la emergencia sanitaria. Contamos con la presencia en la reunión del señor Ministro de Salud Pública. Se le hizo un reconocimiento a todo lo actuado, considerando que fue altamente positiva la forma en la cual él encabezó el equipo de salud. Que atendió la pandemia en estos años pasados. Estuvimos hablando de su próximo alejamiento del cargo. Es decir, que la presencia del ministro Salinas fue aprovechada para conversar de ese tema y de otros temas de salud. Evaluamos también los aportes que hizo Cabildo Abierto en la discusión de la rendición de cuentas durante el año. Aportes que fueron tenidos en cuenta y que fueron importantes a nuestro entender, como el mejoramiento salarial al personal más sumergido de la administración pública, en especial al personal subalterno de las Fuerzas Armadas. La creación de un fondo de vivienda para ese mismo personal en actividad y en retiro. Los aportes que hizo Cabildo Abierto en esta ley que se está tratando de reforma de la seguridad social. Aportes que entendemos importantes en cuanto al plazo de transición, o sea, la entrada en vigencia definitiva de la ley, en cuanto a temas que cambian al tratamiento de las viudas. Por ejemplo, ya las viudas solteras en el futuro, al casarse no van a perder el derecho a pensión como ocurre hoy. Una serie de puntos que Cabildo Abierto propuso y que fueron recogidos en este proyecto que seguramente, o sea, que se tratará en comisión la próxima semana y en el plenario la última semana del año. Y luego hablamos de los proyectos que hoy llevan nuestra principal preocupación, comenzando por el de la reestructura de las deudas de las personas físicas, un proyecto que se trató en el plenario del Senado y volvió a comisión. Tenemos toda la intención de insistir con ese proyecto que creemos que es necesario, que traería solución a miles y miles de uruguayos que hoy están endeudados sin posibilidades de afrontar sus deudas y en cierta forma víctimas de unas condiciones de intereses que nosotros creemos son excesivos y que fueron generando esta situación en el tiempo. Estamos dispuestos a buscar por todos los medios una solución parlamentaria, es lo que queremos, que haya una ley que realmente contemple esta realidad, pero también hemos intercambiado ideas sobre la eventual posibilidad de que en caso de no haber una ley que sea solución para miles de uruguayos, en el año 2023 iniciar un proceso que lleve a plebiscitar una solución que creemos que es necesaria a esta altura del partido. También valoramos como importante la aprobación de una minuta en el día de ayer en el Senado, que es el inicio de la aprobación de una ley de reparación a las víctimas, las organizaciones armadas que asolaron nuestro país en los años 60 y 70. Creemos que es un proyecto de ley que va a traer justicia y que va a hacernos mirar la historia en forma íntegra y no parcializada. El proyecto de tenencia compartida, que cabildo abierto fue coautor y que está en este momento para ser aprobado en la Cámara de Representantes, ya tiene media sanción y esperemos que antes de fin de año, esperamos que antes de fin de año sea aprobado. Y por último, seguimos con atención las investigaciones que se están dando en la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la actuación del Senador Charles Carrera en el Ministerio del Interior y también las investigaciones que se están haciendo hoy en los llamados casos Asteciano y casos Marcet. Cabildo abierto reclama una vez más que se respete la actuación y los tiempos de la justicia, que la justicia pueda ir hasta el fondo de todos los problemas, en todas estas averiguaciones y que en definitiva, una vez que estén las responsabilidades delimitadas, ahí se tomará posición y se adoptarán las posturas que correspondan. Que se vaya al fondo en todos estos temas, creemos que es importante y es necesario. Eso en grande lo he tratado hoy en esta mesa política de cabildo abierto. Estamos abiertos a contestar alguna pregunta. ¿Hay preguntas? ¿Estuvo sobre la mesa el tema de la reforma de la seguridad social? Sí, hablamos de los aportes que ha hecho Cabildo abierto. Nosotros hemos elevado un documento de 15 puntos. Varios de esos puntos fueron contemplados en algunos cambios que se acaban de hacer en el proyecto de ley. Y hay otros puntos, algunos de ellos que nosotros creemos de importancia, que no vamos a cejar en el esfuerzo por tratar de cambiar el proyecto. Está la instancia ahora del Senado y posteriormente la instancia en la Cámara de Representantes, que es otra oportunidad también de completar esos cambios que nosotros entendemos son para mejorar el proyecto. Buenas noches. Siguiendo con el tema de seguridad social, hubo como 40 puntos, por lo menos lo dijo Penedes, que pueden estar cambiando los procesos. Ustedes lo saben, la reunión de bancada del Senado es, o sea que el proyecto ejecutivo no era tan redondo, hay posibilidades de mejora. Cabildo tenía intenciones de mejorar, usted lo acaba de decir unas cuantas cosas. ¿Qué cosas quedan en el tintero para Cabildo importantes? ¿Si habrá chance en estas instancias de que se lo lleven adelante? Todo proyecto por definición es mejorable, todo proyecto. No es que haya habido fallas en el proyecto remitido, sino que todo es mejorable y nosotros hemos hecho una serie de propuestas. Tal vez una de las más importantes es la cantidad de años que se consideran para el cálculo del haber jubilatorio, que en el proyecto se lleva a 25 años y nosotros creemos que es un tiempo excesivo. Y en eso estamos planteándolo, es parte de lo que aún continuamos discutiendo y tratando de mejorar. Pero en definitiva, todo proyecto es mejorable y creemos que este proyecto, como va a quedar finalmente aprobado, va a ser sensiblemente mejor que el que ingresó al Parlamento. Con respecto al caso de que usted no nombró el pasado, también hablaban del justiciano, hablaban de la justicia, hubo un intercambio de chat entre los dos secretarios, el Ministerio del Interior y la Revolución del Sistema. ¿Estuvo ese tema, les preocupa ese intercambio entre Maciel y África? Bueno, nosotros, como les acabo de leer, seguimos con atención lo que se está investigando, lo que se está averiguando en cualquiera de los dos temas. En el tema de los WhatsApp entre los dos subsecretarios, estamos atentos a lo que se va a actuar en estos días, el Partido Colorado anunció que va a recibir a la subsecretaria de Relaciones Exteriores y va a resolver en consecuencia. Creo que no nos podemos adelantar a tomar ningún tipo de postura antes de que se cumpla esa instancia. Nosotros hemos coordinado una reunión con el Ministro Heber, queremos que el Ministerio del Interior también... Va a ser en estos próximos días, ya está prevista esa reunión y vamos a recibir de primera mano también cuál es la verdadera situación de este tema. Pero creemos, y vuelvo a repetir lo que dije, que hay que darle los tiempos a quienes están investigando, los tiempos a la justicia y no es bueno, por lo menos a nuestro entender, para poder adoptar posiciones prematuramente. Sí. María, buenas noches. En la reunión con el que estuvo presente, usted dijo, el Ministro Daniel Salinas, se conversó sobre lo que sería el proceso de transición con él o la profesional que lo va a sustituir y si también se definió cuándo se va a dar a conocer el nombre de la persona que va a ocupar el cargo. Sí, el nombre de su sustituto lo vamos a dar a conocer una vez que lo hablemos con el propio Presidente de la República. Creo que no corresponde que antes lo manifestemos, o sea, en definitiva hay que tener esa conversación previa. El momento sería en los primeros días del mes de marzo, el momento en que dejaría el cargo el doctor Salinas. Pero ustedes ya tienen el nombre definido del partido, hacia adentro, ya saben, tiene la persona... Tenemos ya definido la propuesta que vamos a realizar, pero falta todavía la conversación con el PCI. ¿Alguna otra pregunta? Salinas dio algún punto de cuál será su futuro después de dejar... En el año 2023, el doctor Salinas se va a dedicar a la actividad privada y a su familia, en el año 2023. Eso es lo que él le ha manifestado. Usted mencionaba que se ha romido en varias sustancias en el fin de combatir lo que es la delincuencia. ¿Cree que las medidas que usted le propuso fueron tomadas en cuenta, teniendo en cuenta la cantidad de homicidios que se ha funcionado? Fueron tomadas en cuenta algunas de las medidas y en forma parcial. Más, no puedo decir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.